¿Quieres aprender cómo enviar tu dinero de Airtien a tu cuenta de banco local mediante IAP aquí en Perú? Si tu respuesta es afirmativa, entonces yo creo que este video es apropiado para ti. Así que sin más, rápidamente vamos con el video. Bien amigos, una vez que ya estás dentro de tu cuenta de Airtien, pues vamos a hacerlo de la siguiente manera. Si aún no lo tienes una cuenta, pues en Airtien, ¿qué esperas? Créate una cuenta debajo de este video o en un comentario fijado, te voy a dejar el siguiente link para que puedas crearte una cuenta completamente gratis en Airtien, ¿ok? Bien amigos, entonces es importante que ingreses al link que te voy a dejar en la descripción de este video para que puedas ir a la página oficial de Airtien para su respectivo registro. Entonces, estando ya en la página del registro, pues aquí lo que vas a hacer es elegir la parte de individual y por debajo vas a poner tu país. En realidad hay muchos países desde donde puedes registrar o crear una cuenta en Airtien. También puedes loggearte a través de tu cuenta de Facebook, de Google, pero en este caso te recomiendo crearte una cuenta muy aparte donde vas a colocar tu correo electrónico, una contraseña de 8 caracteres como mínimo, donde puedes incluir un número, una letra, etc. Pero son mínimo de 8 dígitos para arriba. En la parte de abajo vas a poner, pues obviamente, tu nombre, tu primer apellido, tu segundo apellido y aquí vas a comprobar que no eres un robot. Le das un clic, compruebas. Simplemente aquí vas a colocar en el lugar correspondiente. Esto es como una rompica, ves en sí. Dejamos ahí el mouse y prácticamente ya ha sido aprobada. Le das clic donde dice crear cuenta. Y esta expectativa que a tu correo te van a enviar, pues, lo que es el link del registro para que puedas completar con el registro y verificar tu cuenta para que puedas tener ya lista tu cuenta en Airtien y así puedes usar sin ningún problema, ¿ok? Entonces, amigos, vamos a ya retirar mediante IAPE aquí de nuestra cuenta de Airtien a nuestra cuenta de banco local. En este caso voy a retirar ABCP. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Nos venimos a la parte de retirar. Antes de realizar este proceso es primero que agregues tu número de tu teléfono celular de IAPE y para ello, pues, te vienes a la parte de ajustes. Te vienes a la opción de métodos de pago. Te vienes a la opción de agregar método de pago. Luego, seguidamente te vienes donde dice móvil y está en la parte final lo que es la aplicación de IAPE. Ahí está el app. Aquí pones tu número de tu teléfono celular de IAPE y aquí le das a aceptar, ¿ok? A mí me parece actualizar porque ya tengo, pues, ya agregada mi número. Entonces, vamos a cancelar. Una vez que hayas hecho eso, pues, te vienes a la parte de retirar. Vamos a retirar de Airtim. En este caso, pues, a IAPE. Te vienes aquí a buscar. Nuevamente te vienes a móvil. Te vienes a la parte final donde dice IAPE. Perfecto. Y aquí vamos a elegir el monto a retirar. Por ejemplo, voy a retirar 10 dólares. Más o menos me van a hacer el envío o fondos por recibir de 38.45, ¿ok? Voy a venirme a la parte final. Aquí por debajo pones la parte de solicitar. Necesitar tiempo medio de aceptación, disponibilidad ilimitada. Vamos a darle a continuar. Muy bien. En este apartado, pues, confirma la información. Obviamente, esta transferencia se va a llevar a cabo en cuatro pasos. Se ingresa a información. Luego, pues, envía solicitud. Confirma la transferencia y completar. Aquí eliges que el retiro es a tu nombre. Claro que sí. Pones yes y corroboras tu número de IAPE. Abajo dice, una vez que un compañero ayer te me haya aceptado, debes esperar una transferencia de 38.45 soles en tu cuenta de IAPE. Entonces, lo que te resta es esperar. Le das enviar solicitud, le das clic y solamente esperas a que este monto se refleje en tu cuenta de IAPE. Si ya está reflejado, pues, tú confirmas esta operación. Obviamente, todo esto, mediante el chat online, para que interactúes con tu compañero, si ya te hizo el envío o no, pues, ahí en la conversación, en tiempo real, vas a tú también interactuar y responder si ya recibiste este monto. Si ya recibiste, pues, simplemente califica, o sea, confirma primeramente esta operación y califica a tu compañero con 5 estrellas. De esta forma, se completa la operación. Bueno, amigos, espero que te sea de ayuda. Cualquier pregunta, házmelo saber. Dale un me gusta y deja tus comentarios debajo de este video y comparte con los demás. Bueno, me despido. Mi nombre es Cristian Asti y conmigo será hasta un próximo video. Muchas bendiciones. Gracias.